¿Eres metrosexual, Chicolín? No. Porque estoy viendo que... No, pues me convoco en medio así. No, te lo juro que no soy metrosexual. Simplemente, bueno, me gusta mucho... Pero vienes muy arregladito y mira, traes... Se te hace... No, pues... ¿Está durita? ¿Está durito? ¿Sin albur? Lo tengo ya tan largo que dije, pues me voy a poner un poco de... Para que no se vea tan... Para que no se vea tan... Para que no se vea tan largo. Sí. Pero no, me gusta mucho el negro. Este, siempre me ha gustado el color negro. Te ves espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tú dices cómo vestirte? ¿Alguien te dice cómo te vistes ahora con este numerito? No, no, no. Yo me he visto conforme lo que sienta. Este, son muy camaleónicos en ese aspecto. Si hoy quiero vestir algo azul, me pongo algo azul. Si hoy quiero algo negro. Depende como de mi amor, ¿no? Ok. ¿Dónde se desborda más la pasión de Christopher Uckerman? ¿En el cine? Porque la serie esta, el numerito este de cada hora, me tienes que contar de este numerito. Totalmente. ¿Y o en la música o en todo lo que haces? Este, yo creo que... Es una mezcla de todo. Y lo he podido... Muchos me preguntan, ¿no? ¿Por qué lado te vas a ir? No hago planes. Creo que hago lo que siento. En este momento, bueno, terminé el disco y pude combinarlo con la serie. Y lo seguiré haciendo. Y si lo puedo hacer en cine, pues perfecto, ¿no? Entonces ahí estoy combinando. Una serie muy mágica, ¿no? Como que a ti te gusta mucho ese numerito, ¿no? De la magia y de lo padre y lo positivo. Y los decretos, ¿no? Pues me llamo... Me gusta, sí, me gusta. Definitivamente sí me gusta mucho. Lo que me gusta de esta serie es que... No, te cuento. Que detrás de este personaje que interpreto, hay algo más fuerte que la magia. Y si eso es revelado, puede cambiar la historia de la humanidad. Pero bueno, dentro de la serie. Pero el secreto sí está... Cañón. Sí, cañón. Claro, sí. Oye, a ver, sácame de una... O ya me volví loca yo, o a lo mejor ahorita como vengo así, pero estoy segura que fuiste tú. Cuando el grupo, tú sacaste como un dije, ¿no? O me volví loca. Sí, no, no, no. ¿Qué fuiste tú, verdad? No te volviste loca. Sí. Gracias, Dios mío. Sí, no, no. Este, sí, me junté con unos cuates y pues hablamos con la empresa y les dijimos, pues queremos comprar una licencia de un producto para vender en los conciertos. Y dijeron, sí. Y pues sacamos ese collar y lo vendimos afuera de los conciertos. Y tú también tenías así como uno, o sea, a lo que voy es a que tú eres como muy mágico, como muy... Sí, pues ahí, ahí fíjate que era uno de los socios, se dedica a los rodamentos, o sea, todo lo que son los valeros, todo lo que gira lleva valeros de diferentes tipos. Entonces agarramos los valeros y dijimos, vamos a hacer un collar a los valeros y lo aplicamos. Y una chulada. Y estaban bastante bien, originales, nos gustó. Eso es lo que pasa. Sí, 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 eran diferentes. Exacto. Exacto. Bueno, esta tarde tengo el honor de presentarles a Christopher Uckerman. ¡Un aplauso! 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 con esta sección que les gusta mucho a ustedes que yo hoy voy a disfrutar de una manera muy especial porque es el más joven que he tenido aquí sentadito. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? No, mejor dime tú Soy mala. 24 24 Héctor Héctor está en la cámara que quiero agradecerle de Televisa Espectáculos 24 primaveras 24 Me voy a ver muy chacala, más que chicuela pero bueno, ni modo. Primero te tengo que pedir permiso de si nos podemos echar un rapidín. ¿Sí sabes lo que es un rapidín? A ver, explícame tu rapidín El rapidín es el rapidín, en taquilla en China Ah, el rapidín es rapidín El rapidín, o sea, el rapidín cuando traes prisa Pues tú vienes de un rapidín Pero de un vuelo No, si nos podemos echar un rapidín Acabo de verbal, chicuela, muy literal Claro, échale Mira, trae el ciflojo, bien Ok, en este momento yo dejo de hacer la chicuela Ok. Y me convierto en la representante de todas las mujeres fans de Christopher Bukerman que están del otro lado de la pantalla Ok. Y del otro lado del mundo, mi rey Perfecto. Y en el Twitter y todo, ok Y hasta el otro lado del mundo ¿A qué edad tuviste relaciones sexuales por primera vez? A qué edad a los Eh, quince años Ahora sí que me dejaste como el cangrejito de la sirenita ¿El plano? Pac Qué chiquito, chico Pues yo creo que Y que, a ver, a ver No vamos a decir obviamente quién y nada Pero mayor, la chava, menor o igual o cómo Este mayor Le dijo, mira lo que te voy a enseñar Claro ¿Y te enseñó? Y me enseñó, claro que sí ¿Sí te enseñó? Sí, bueno, sí ¿Y si fue padre la primera vez? Porque no todo el mundo hemos dicho aquí que ha sido padre la primera vez Claro ¿Para qué si fue? En mi caso sí Sí, sí, sí ¡Ay, qué fregoso! Sí, sí, sí ¿Ya sabías más o menos a lo que ibas o no? La neta Pues, de alguna manera te informas con los cuates y todo, ¿no? Yo creo que es muy importante la información sexual, ¿no? Es básico Oyeron, eso es bien importante Sí, sí, sí Porque muchos jóvenes van a escuchar lo que tú digas Total El que los papás, como el comercial, ¿no? Claro Que es buenísimo, que los papás le digan a sus hijos Porque luego los papás empezamos que la vejite, que la mosquite No, 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 no Claro La vagina es vagina y el fe es pene, ¿no? Creo que está bien hasta cierta edad, ¿no? Aquí cayó al piso la muchacha que dio el piso Ok Este No, yo creo que es importante, obviamente, la orientación sexual, ¿no? Es súper importante Yo creo que no hay que asustarse, ¿no? Es platicarlo y algo ¿En tu familia, por ejemplo, te dieron esa orientación? Sí, sí, sí Excelente ¿Tienes este... tu familia está conformada por más hombres, más mujeres? ¿Mita y mitad o cómo? Eh, mitad y mitad ¿Mita y mitad? Sí, sí, sí Entonces, padrísimo, conversación con tus papás, con mamá Desde cero, sí, explicar, digo Obviamente de chiquito te cuentan otra historia, ¿no? Y después de cierta edad te dicen, ¿sabes qué? Así es, así es y así es, exacto Ok ¿Recomiendas a los jóvenes el uso del condón? Totalmente Totalmente Aunque estén con pareja, yo creo que es vital, ¿no? Ok, para que no hayan sorpresitos Exacto, para que no hayan sorpresitos ¿Cómo te consideras en la cama? ¿Como un gatito tierno, como un tigre o una mezcla de las dos? Híjole, yo creo que es una mezcla de las dos ¿Sí? Sí, yo creo que hay momentos para una cosa y momentos para otra Yo creo que con todos es así, ¿no? Yo te veo una cara así como de cachondo total De travieso No, yo creo que... Sí, de cachondo, la verdad ¿Sí? Sí Como así de... Pues ya después de ver ese video... También... No, no, no sé No, me estoy yendo por el... No, no, claro O sea, me estoy yendo por el signo Claro No, si me voy por el video Sí, Libra es, va por ahí No sabía Y muy sexosos, además ¿Sí? Sí Puede ser ¿Es leyenda urbana o...? No, pues... Creo que... En ese aspecto soy tranquilo Pero... Se da, se dio, ¿me explico? O sea Sí, yo creo que es Se presta el... Precisamente porque Libra también es como el balance, ¿no? Entonces... Claridad, ¿no? Sí, sí, sí Ay, chico lindo Ok, a ver, ¿qué canzón usa Christopher Wichermann? ¿Truza? Yo, boxers ¿Apretadito o aguadito? Este... Normal, ni apretado ni tan aguado ¿Para que no campanee ahí? Sí, normal, normal Hay que tener todo su lugar Y la ropa íntima femenina, ¿cómo te gusta? ¿Te gusta... Ternurini, este... Acá, liguero, encaje, todo así, cachondona Pues... Sí me voy un poco... Híjole ¿Por qué momentos para todo? Me gusta que la persona igual tenga... Tenga todas las fases Seguro Ok, no sé Oigan, qué listo No se mete en pedos con nadie O sea, le gustan todas No, pero yo creo que sí, ¿no? Es como todos Yo creo que te gusta de repente lo tierno Te gusta de repente... ¿No? Claro No, bueno, sí Total, sí, sí, sí Ok Este... ¿Eres detallista en el momento de la intimidad? Por ejemplo Si es alguien importante para ti, obviamente Si es la persona con la que necesitas o qué sé yo ¿Eres, por ejemplo, de velitas, de pétalos de rosa en la cama, de inciersos o de cosas así o no? Pues sí, sí, sí se ha dado de repente Sí, definitivamente Porque con eso de que eres tan mágico Creo que con la magia, ¿no? ¡Bien! Ahora No, sí, creo que es básico, definitivamente Yo creo que es tener este... ¿Química? Bueno, sí, obviamente la química, ¿no? Pero, pues, tener comunicación, ¿no? Para poder experimentarlo, para poder hacer lo que quieras hacer ¿Qué tan importante es el beso en la boca para Christopher Buckelma? ¿Qué entregas tú a un beso en la boca? Pues es la entrada, ¿no? Al alma, es como el primer contacto que tienes con esa persona Entrada en la alma, me encantó No, bueno, digo, si de alguna manera sabes que esa persona no besa bien, pues obviamente es difícil ¿Ya no vas al paso siguiente? Ya no, sí, sí, no creo O sea, es difícil O al menos de que la enseñes, ¿no? Ok Bueno, pero la puedes enseñar, ¿no? También Por cierto, has enseñado, supongo Después que te enseñaron a ti, obviamente tú Sí, sí, de lo menos así Mira a mi ley negra, eso sí ¿No? ¿Cuál es tu beso favorito? O sea, tu hit, todos tenemos nuestro hit Este... ¿Cuál crees tú que sea el tuyo así de que ya has calado, decimos en Monterrey, probado? Pues Claro Que funciona, o sea, que cuando haces eso la vieja afloja, pues Este... Yo creo que de repente las mordidas, ¿no? En el labio Eso es para mí Así que me siento y luego mordidito y voy al trabajo como ahora que no Ok Exacto Ya después ya te alocas, ¿no? ¿Qué tan importante es el preámbulo? Es muy importante ¿Oyeron? Señores Lo está diciendo un niño de 24 años, ¿eh? Anótele, señor A ver Claro Este... Cuéntame por qué Sí, por favor Pues porque sí es importante, ¿no? Es como el proceso que te lleva al... Aparte como que la mujer requiere, o sea, con la pena, pero somos multiorgánicas Entonces la mujer como que requiere, ustedes a lo que te truje chencha y ya terminan y bye Y nosotros nos quedamos a veces así como, ¿no? Sí Arrayando la pared, digo, perdóname Es cierto, es cierto Entonces por eso en el preámbulo es cuando ustedes deben dejarse caer Exactamente ¿Qué tal eres para el página? Pues bien, bien Digo, no sé, no me podría poner calificación, no sé No, 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 tampoco, si no estamos concursando Claro, no, 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 pero bien Sí, sí, sí Te dejas llevar, o sea, te dejas ser Te dejas llevar por lo que sientes Sí, me gusta controlar la situación a cierto punto Eso es para mí Claro ¿Te gusta tener el control? Sí, 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 sí Y digo también, dejar que controlen la situación, digo, de los dos ¿Qué te atrae más? ¿Una mujer aventada, así que se te lanza O una mujer que tienes tú que conquista?